Yo sé que en el mundo voy a tener fama, pero nada de eso me llama Mike Sánchez Yeah, el filí, espíritu libre, hasta cuándo papá dime, hasta cuándo Hasta cuándo hablarás mentiras en los temas Que tienes mil mujeres, que tienes mil problemas Que donde llegas, comienzas a gastar Y que aún así te sobran 30 kilos para vacilar Que donde estás, andas en los últimos pedales Que tú eres un tiguerazo, el criminal de criminales Si no tienes a Cristo, nada de eso te vale Escucha verdadero hip hop de verdadero raperos reales Hasta cuándo seguirás engañándote Vivando en capo y tu mujer engañándote Hablando que en la policía está persiguiéndote Y a la hora de la verdad te vi muriéndote Te vi bebiéndote, la boca temblándote Ahora por chivato la muerte te esperándote Bro, en el mundo también andaba igual que usted Pero acepté a Jesucristo y de la calle me quité ¿Hasta cuándo políticos van a seguir robando? Los precios subiendo, lágrimas bajando ¿Hasta cuándo no van a seguir representando? Supuestos varones que ya están del otro bando ¿Hasta cuándo tú vas a seguir haciendo estupideces? Tomando posesión de algo que no te pertenece Yo ando con el que multiplico el pan y lo pesa Y en el nombre de Jesús le casé, se desaparece, bro Yo sé que en el mundo voy a tener fama Y pila de mujería atrás de mí Pero nada de eso me llama Porque hace tiempo me convertí Hasta cuándo tú vas a presumir que eres rapero Si te pegaste con Dembow, tú lo que eres un Dembow cero Rapero no es ABC Dodico de Cancelbero Hay niveles callejero que hay que pasarlo primero ¿Hasta cuándo tú vas a presumir que eres viajero? Que tú eres el que más venía, es el que tiene más dinero Llega comprando wiki, romo pa'l barrio entero Al final termina debiendo y prácticamente en cuero ¿Hasta cuándo? Mamita, tú vas a seguir chapiando Posite al menorcito rápido hasta te atracando Pádatelo a ti que es lo que te está aprovechando Y por tus seguidores en Instagram tú crees que estás matando Pero en el cielo hay un Dios que te está mirando ¿El quién? ¿El quién? ¿El quién? Diga comando Antes no nos respetaban pero eso se está acabando Porque somos los que el nombre de Dios están representando ¿Hasta cuándo? Sin sonido, tú vas a seguir aceitoso Dios sabe por qué no te ha hecho un rapero exitoso Por eso te sacamos del coro por el fantamoso Y por lo que sacan al molondrón de la ensalada Yo sé que en el mundo voy a tener fama Hay pilas de mujeres atrás de mí Pero nada de eso me llama Porque hace tiempo me he convertido Yo sé que andan murmurando a mi espalda Y andan criticando por ahí Pero si Jesucristo me guarda Dime hermanito quien contra mí La gracia dati 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 La chuplao, chuplao, plao, plao El filiel MC Mecanico Michael Sunshine en el instrumental Y el señor pero él lo controle Quiero ver tu mano arriba si tú sientes esto Que tú eres hip hop, negro El aposerto alto en la casa Espíritu libre La gracia dati La gracia dati La gracia dati